Hola, aquí Macerucerin con una nueva noticia. El juego Surgeon Simulator Touch llegó el 13 de marzo a las tiendas de Apple. Por el momento solo está disponible en las plataformas de iPad. Prácticamente el juego es el mismo, pero ahora puedes operar los ojos y los dientes. El juego cuesta 79 pesos mexicanos y 6 dólares. Si les gustó el video denle like por ese dinosaurio y espero no. Bye.